Este año quiero anunciaros que voy a correr la carrera por etapas 18 de febrero y aún no había sacado la GoPro 8, la que está grabando ahora mismo a estrenarla con la Mountain Bike, la tenía en casa dos semanas, hace dos o tres semanas pero con esto de las entrevistas y demás, solamente lo he podido sacar con un vídeo que hice de carretera que no sé si lo habéis visto ya antes, porque ha pasado una cosa con los archivos que sin querer lo se perdió una movida, que si lo habéis visto, vale, es porque lo he podido recuperar pero si no lo habéis visto es porque han desaparecido todos los archivos y bueno, como aún no había estrenado la cámara y hoy me he despertado esta mañana con el gusanillo este de hacer algo técnico, he dicho, pues qué mejor que llevarme la cámara y probar unos senderitos técnicos aquí en el Monte Orgergia, que no es donde siempre suelo entrenar, pero hay unas senditas muy rápidas lo habéis visto alguna vez en alguno de estos vídeos, pero hoy me apetece hacer eso, no sé así que vamos a probar la cámara y vamos a disfrutar un poquillo primera sendita esta nunca la he conseguido acabar del todo siempre me he tenido que parar antes porque siempre había alguna persona paseando por aquí vamos a ver hoy si lo consigo veis que os he dicho que nunca la loro de acabar la invasión siempre empiezo y a mitad o al principio la corto es lo que hay si vengo a esta zona y no hago esta bajada, es como si no hubiese venido bajadita rápida no tiene mucha técnica de piedras y demás pero voy rapidita ya ¡DadLo! no tiene то reefs ahora voy a estar in principal y que estoy ahí no vacía no ¡son de qué longitud tenéis vosotros las bielas es que últimamente le doy a las piedras con la biela casi en todas las salidas qué distancia yo la mía son de 175 imagino que estarán por ahí pero qué distancia qué longitud tenéis vosotros se invita la rompeculo ya viendo el vídeo vais a entender por qué no las pistas es que justamente me apetecía esto hoy no sé llamarme raro y mira que yo no soy de descender bien pero no sé me apetecía me encontraba con confianza no sé yo no sé me 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 esta es la buena zona ojalá Tommy Miser bueno, ojalá primero se pueda quedar y demás por el tema de la pandemia y ojalá Tommy Miser me pueda dar esas clases de técnica ojalá eso sería un sueño bueno, a clases me refiero a dar unos consejillos y demás yo sinceramente lo que es la técnica de Rock Gardens y demás lo que acabo de hacer me gusta para lo que es un rato para esto para 4 o 5 minutos yo me imagino una carrera que sea todo así yo acabaría hasta los mismísimos así que un ratillo está bien mucho no yo mis características no son de hacer Rock Gardens y demás si la sendita los single tracks y demás eso me encanta pero esto para un ratito y ya está este año quiero anunciaros que voy a correr la carrera por etapas Dos Reinos MTB de Murcia es una carrera por etapas que para empezar yo creo que está bastante bien son 3 días viernes, sábado y domingo se va a celebrar en octubre yo por trabajo solamente podré ir a la edición weekend pero es el objetivo que tengo para este 2021 creo que está bastante bien todo esto queda supeditado obviamente a lo que estamos viendo en el tema de la pandemia que si no se puede no se puede y ya está pero bueno de aquí a octubre quedan aún 8 meses esperemos que todo haya mejorado un pelín más que se hayan vacunado más personas y que bueno que nos dejen hacer un poquito más de cosas pero vamos en principio el objetivo que tengo para este 2021 es ese eso de roquita era por aquí me he confundido de línea era por ahí la última bajada había ahí una zona de saltos que yo nunca había pasado por ahí o al menos no lo recuerdo pero ya sabéis de sobra que yo no soy de saltos esa os lo dejo para otros yo por la sendita y ya está los saltos no pues nada de momento casi 18 kilómetros ya y bueno disfrutando solo quiero disfrutar me apetecía hoy disfrutar de la mountain bike hay mucha gente que por Instagram sobre todo me pregunta qué combinación tengo yo de ruedas bueno detrás tengo una Crossmar 2 de 2,25 de balón y delante una Arden Race de 2,20 ahí lo podéis ver sinceramente para mí la Crossmar 2 para mí eso yo digo que son sensaciones de cada uno para mí para lo que yo hago antes llevaba una Icon y he de decir que en 4 o 5 salidas que hice la rajé dos veces pinché un montón es muy fina así que decidí ponerme la Crossmar 2 que es la que llevaba en la alma y ya te digo sensaciones brutales para mí tiene un agarre bastante bueno el tener bastante balón el 2,25 una estabilidad brutal y la noto eso sí es un poquito más pesada pero para mí es más resistente que la Icon de momento ningún pinchazo ningún rajote nada yo tengo una conducción bastante normal nada agresiva así que bueno eso creo que tiene algo que ver en que se revienten tantas cubiertas pero vamos que a mí la cubierta de atrás ya te digo Crossmar 2 me va de lujo no tiene ningún problema y delante la Arden Race que sinceramente también me ha ido bastante bien ¿qué combinación tenéis vosotros en vuestras bicis? dejádmelo aquí abajo en comentarios y debatimos un poquillo bueno toca ya ir despidiendo el vídeo hacía bastantes vídeos que no subía un vídeo con la OID dando vueltas por la montaña tenía ganas ya de que me vierais así que nada como siempre digo dejo por aquí abajo el botón de suscribirse suscribirse al canal que ahora ponemos el objetivo ya en los 8000 suscriptores si no habéis visto el vídeo anterior que hay unos temas bastante interesantes y lo he podido rescatar ir a él que está por aquí arriba lo voy a dejar por aquí arriba si no pues bueno ya lo diré lo que dije en ese vídeo en otro vídeo más para adelante y nada como siempre digo disfrutar muchísimo de la vida mascarilla distancia social y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau